Hoy quiero enseñaros un poco más de mí. Me voy a abrir a vosotros y voy a enseñaros mis fotos. Pinchamos en galería, se nos salen todas las fotos por días, ponemos la vista horizontal y ¡oh! ¿Qué pasa? Que esto tiene un sistema bastante curioso y es que va en función de días y de las fotos que se hagan en ese día. ¿Vale? Yo a día 11 de mayo solo he hecho esta foto. ¿Vale? Que la podéis ver ahora. Sin embargo, ayer hice otra foto. Por lo que para acceder a ella, lo único que tendré que hacer es, en vez de arrastrar hacia los lados, hacia arriba. ¿Lo veis? Así. Este día, 9 de mayo, hice varias fotos. Entonces podré arrastrar hacia los lados y ver una a una. Parías del día anterior, como habéis visto, otra vez hacia arriba. Y así es como se hace, chicos. Así de fácil y así de mono que sea con las fotos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video